Las cosas son extrañas No las puedo controlar No sé lo que me pasa No sé si me va a pasar Pero no estoy loco Solo trato de escapar No me preguntes ciertas cosas No te puedo contestar Quizá mañana Vuelva a la realidad Quizá mañana Las cosas también Quizá mañana Vuelva a la realidad Quizá mañana Quizá mañana Quizá mañana